hola mi gente muy buenas tardes aquí estoy cocinando una receta más voy a hacer una carne molida de res con calabacitas mexicanas con cilantro cebollitas cambray cebolla blanca y ajo y jitomate voy a subir esta receta a mi canal de youtube cocinandoconlupessalinas.com a instagram cocinandoconlupessalinas tiktok facebook y pueden encontrar esta receta para que si es de su agrado la preparen para ustedes dios me los bendiga y muchas gracias le voy a sacar la grasa a esa carne